La de horas que estuve yo dándole vueltas para, eh, no sé, que pim, que pum, incluso parecía un que pum, que pem, pero al final dije, y dije que pum, que pam, y un amigo, sí, clavado, y ya dije, y lo probé, así, sin filtros. Pero esto de dónde te viene? Directamente, eso de mi cerebro alterado, o sea. ¡Suscríbete al canal!